¡Gracias! No tengo todo si estás tú Tú me haces silbar y no me lamento Tú me haces bailar y canto al momento Tú no te comportas y tú no te cortas Y nunca jamás podrás separarnos Hoy ha sido horrible Hoy ha sido una auténtica pesadilla Pero hoy a mí, lo que buscaba está en ti Te he encontrado por ti Y no necesito más que a ti Hoy a mí, lo que buscaba está en ti Te he encontrado por ti Y no necesito más que a ti Y nunca jamás podrás separarnos 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 Sí, muy bien No, no, es su rollo, mami Contigo el final Contigo por siempre Y nunca jamás podrás separarnos Qué爱 es lo que nos Ahmed ¡Soy tan paraadera luz! Ywegen así ¡Suscríbete al canal!